En mi RCN le rendimos homenaje al despecho como se debe, con música y sentimiento. Este martes es el gran estreno de la historia que todos quieren ver, Te la dedico. No hay que le diría que estoy enamorado de ti, ¿no? Te va a pedir. Por si hay a esa mujer, eres mi mujer. Pero un día antes, calentamos motores con el gran concierto Te la dedico. Ponte en modo despecho con RCN. Gran concierto Te la dedico. Este lunes después de Pura Sangre. Te la dedico. Este martes después de Pura Sangre.